Rojo Rojo Si jefe Siguiente El azulito Entendido ¿Qué pasa? ¿Tienes gases o algo? No, no es eso Es solo lo que estaba recordando a mi madre en mi tierra natal ¿Y qué tiene que ver tu madre con esta bomba? Bueno, es que ella vive por sí sola, así que si algo llegara a pasarme Por eso mismo la desactivamos, ¿no crees? Pero jefe, ¿en serio haciendo así le ayuda a saber cómo desactivarla? ¡Qué imbécil! No tengo ni puta idea de cómo desactivar esta pendejada Pero hay que hacerlo, y estoy aquí, así que estoy poniendo mis instintos a prueba ¿Instintos? ¿Cómo que instintos? ¿Qué pasa? ¿No crees en mis instintos o qué? No, no me refería a eso Entonces muévete y haz lo que te digo Sí señor Oiga jefe, solo quedan dos ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Que se es la mierda! ¡No! ¡Que viejo! ¡Que viejo! ¡Titere fue! ¡Yo no fui! ¡Fue tete! ¡Pégalo, pégalo! ¡Que esté fue! Decidido Rojo Jefe Es una decisión de vida o muerte Tenemos que hacerlo más en serio Cierra el culo Rojo, te estoy diciendo Presta esa mierda